Es la primera vez que una serie de las nuestras, fuimos los primeros en telemundo en hacer series con sequel, con temporadas, la llamamos como la quinta temporada y contamos con figuras importantísimas que rodean a la actriz principal y a la cual la historia desde luego circula todo alrededor de ella. Lo que pueden ver de nuevo es que viene con un hijo, eso se le vuelve más complicado a Vicenta salir adelante, no tener tantos problemas, tiene a muchos enemigos pero sobre todo lo que tiene esta gran serie es un formato de muy alta calidad y eso me da mucho orgullo y mucho honor decirlo que en México se hacen formatos de alta calidad dignos de ver en distintas series internacionales y a Señor Acero le están apostando toda la carne al asador y eso me da mucho gusto. Mi personaje Alberto Fuentes es un agente del FBI, que fue abandonado, Niven nació y eso obviamente lo forjó de una manera bastante particular y vamos a ver como esta particularidad hace que él se incline más hacia la justicia que hacia la ley, porque no necesariamente la ley es muy justa, así que lo vamos a ver en acción, lo vamos a ver más que nada dejándose mandar por el corazón. El personaje al que interpreto en esta quinta temporada de La Señora Acero es el Teca Martínez, el reto ha sido retomar un personaje que ya existía dentro de lo que es la biblia de esta serie, obviamente no es la misma persona, no es el mismo actor, he intentado con el material existente dar mi versión de lo que es este personaje. En este momento la televisión abierta necesita incrementar la calidad de sus productos para sobrevivir para hacer competitiva frente a las plataformas, esto está filmado todo con cinematografía digital, incorporamos directores de cine y sumamos valores de producción. Y la chica que vamos a tener fin de temporada 6. ¡Claro! ¡Ya suelta! ¡Marco! ¿Qué dijiste ahorita? Y la 7 y la 8. Y hasta que no se la columna. Muchísimas gracias, gracias.